¿Nunca te han detenido? Una vez, una vez y me soltaron también. ¿Te soltaron a los cuantos años? Media hora por culpa de los porros. Llegó una redada, el furgón de la policía allí en mi barrio, estaba yo haciendo la quiniela. Llegó el furgón de la policía, una redada, y mira qué mala suerte. Entonces me cogen a mí y a mi hermano y a mi vecino. Yo estaba cogiendo la quiniela, haciendo una quiniela. Digo, coño, ya me han movido. Y cuando vi los reos, están movidos, pues a la pared. Y me cacharon, a mí no me cogeron nada. Pero por culpa de una amiguita de jachí que habían tirado en el bar, me montaron en el furgón. Y me tuvieron por lo menos 42 horas allí en la gaviria. Ah, tú te llevabas un poquito de jachí, pero sí. No, no, yo estaba haciendo una quiniela, es que me la tiraron y llegó el grupo, buscando y buscando. Y nos cogieron a todos allí en el barrio, a la pared. Nos echaron un chequeteo. Y cogieron a dos que llevaba, a los montaron en el furgón. Nos abrió el tío la rejilla que lleva en el furgón. Dice, como ve a una mijita de jachí ahí, de ahí nos salí esta noche. Coño, se la comió el que la llevaba. Porque no verá que la armamos en nota por culpa de una mijita. Y nos tuvieron allí en la gaviria hasta que vinieron a recogernos. ¿El jachí qué es? ¿Eso que te pone tonto, vacilón? O tú no lo sabes, o tú no te lo has fumado. ¿Jesús? ¿Tú la has probado? No. No. Me han invitado y todo, pero he dicho que no. ¿Un simple canutito? Nada, ni una... Al revés, veo el humo y me voy. Porque me pongo otro turbioso. ¿Te pone vacilón? Hombre. El humo te contagia y parece que un imán. Te meten en el gremio. Te meten en el gremio. Y conozco a vos que no veas, ¿sabes? Tanto al día. ¿Qué tanto al día? Es que le gusta más un cigarro que eso.